Silvia Pascal, estamos encantados de verte. Yo creo que feliz, además, por volver a la televisión con una serie, con esta superproducción, estas expectativas que tiene la Catedral del Mar para Antena 3. Bueno, cuando te lo ofrecieron, ¿qué es lo primero que se te pasa por la cabeza? ¿Sí, sí y sí? Es que me lo ofrecieron hace ya dos años. Hace dos años que llegó y el proyecto ha sido como que se ha ido retrasando y ya decías, bueno, esto lo voy a poder compaginar, ¿no? Y menos mal que en este último retraso todo ha encajado y lo puedo hacer porque me apetecía mucho. Por lo que tú dices, es un proyecto ambicioso en el que mucha gente lleva trabajando ya desde hace tiempo. Hay un repartazo, hay muy buen equipo técnico y artístico. Y luego, por la parte que me toca a nivel personaje, es un personaje oscuro y me apetece mucho. Me apetece mucho esto de no pedir perdón, ¿sabes? Por hacer... Bueno, ella tiene un deseo de... Tiene una frustración importante y la venga. Y tiene un deseo de venganza. O sea, que te apetece ese punto malo, ¿no? De la Edad Media, además. Es que en la Edad Media la crueldad... Tremenda. Era tremenda, tremenda. Una crueldad. Y ella es un personaje clasista. O sea, me refiero, ella es una noble. Es popila del rey. Y ella es una mujer que a las clases sociales bajas, medias, las desprecia. O sea, no tiene ningún tipo de interés por ellas. Y claro, es una mujer que siendo noble la casan a la fuerza con un vasallo. Con el hijo de un siervo. Esto ya se lleva mal. Pero, si además ese hombre te rechaza, y tú eres una mujer acostumbrada al halago, a la reverencia, al respeto, se lleva fatal. Y hay algo ahí como personal de mujer, ¿no? Con su hombre. Qué maravilla, qué riqueza de personaje. ¿Conocías la novela? Yo no la había leído. Pero sabías del éxito y de todo. Bueno, no sabía la dimensión de este éxito. Ahora me estoy dando más cuenta porque cuando hablo con personas digo, pero hay alguien que no se haya leído La Catedral del Mar. Se lo ha leído mucha gente. Y hay mucha expectación con la serie. Claro, y ante esa expectación, ¿tú cómo lo ves? O sea, como actriz, ¿te impone, te causa un poquito de vértigo? A lo mejor que cada uno tenga su imagen. Claro, es que eso es difícil. O sea, siempre cuando hay una adaptación de una novela es tan difícil. Porque cómo se puede competir con la imaginación personal, que es lo que da la lectura. Tú lees un libro y tu casting lo haces tú. Y de repente en una serie o en una película te imponen al casting. Entonces eso ya es difícil. Pero yo, de esas expectativas, eso es una cuestión que quite el sueño, creo. A la cadena, a los productores. Como actor uno tiene que estar en su proceso creativo, intentar hacerlo lo mejor posible, lo más fiable y honesto. Luego, y ya está. Ese es el objetivo, ¿no? De uno. Luego ojalá funcione. Yo creo que sí, que vamos, tiene muy buenas mimbres. Además, te hemos visto por ejemplo en Instagram con los compañeros ya, muy buen rollo. No hemos empezado, estamos en ensayos, ¿eh? Estamos en ensayos. Empezamos, claro. Con Michelle Jenner te hemos visto. Sí, es que con Michelle me toca. Claro, Michelle, fíjate. O sea, ¿quién se lleva mal con Michelle? Y yo con ella, o sea, es claro. Entonces en los ensayos estamos disfrutando el hecho del buen rollo y de la amistad. Porque cuando den cinco yación, yo con Michelle la tengo aquí, así. ¿Era la vuelta que tú esperabas a las series de televisión? ¿Era lo que te apetecía esta superproducción, esta serie? No he pensado, ¿sabes? Ni pienso en la vuelta, ya tengo sensación. He hecho cine, he estado centrada estos años, he dirigido, he estado en teatro. Ahora empiezo también con teatro, lo voy a compaginar. Entonces, bueno. No para, Silvia. Sí, 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 sí. Pero bueno, también como poco a poco, por ejemplo, este personaje no es un protagonista. Que en televisión, esos ritmos tan bestias. Y no podría compaginarlo con la cocina, que es lo que voy a hacer ahora a la obra dirigida por Sergio Perín Mencheta, que está aquí enfrente. Sí, 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 sí. Que no tenemos trama aquí. Y mira que, bueno, tenemos una secuencia. El como inquisidor, ¿sabes? La nobleza y la iglesia siempre ha habido intereses y respetos, ¿no? Muy bien relacionada siempre en esa época. Sí, siempre, siempre. Imagínate. Siempre se ha llevado muy bien. Imagínate, pero que ya nos podrían haber hecho una secuencia juntos, ¿no? Dialogando. Y no sé qué te estaba diciendo. ¿Qué trabajo? Sí, sí que hay. Pero que es verdad que esta serie no... Yo no estoy en todos los capítulos, ni... Por eso es un ritmo a la televisión. Pero bueno, empezar aquí con un bombón. Sí, yo creo que es una golosina. Fíjate que la serie ya se ha vendido a Netflix, una cadena norteamericana que tiene los derechos. Potencialmente la pueden ver 81 millones de espectadores. Porque llega a casi 190 países. O sea, ¿cómo lo ves? Pues nada, nada. Me entero por ti. Desde la distancia de señora de la... Es que yo... Y además los números a mí no me impactan mucho. O sea, los números me refiero. Se me queda ahí como una cosa muy grande, pero tampoco lo toco, ¿no? Se me hace muy tangible. Me entero por ti. Pues nada, sí. Está muy bien llegar a todas partes, pero yo no pienso en eso. No pienso. Bueno, es una apertura de mercado y que te conozca tanto. Claro, claro. Eso es muy bueno. Es buenísimo. Y que lo vean cuando tú viajas y vas a Buenos Aires y han visto una serie tuya. Hace una ilusión. Cuando hay gente, ¿no? De fuera, que te reconoce por un trabajo español. Eso es buenísimo. Pero que uno no puede estar en el proceso de crear pensando. En los que te van a ver, en los que te van a juzgar, en la expectativa. No. No, ahora toca ocuparse, crear. Y luego, porque desde que lo hagamos, que empezamos ahora, hasta que se estrene, ya habéis oído que falta un tiempo. Sí, está claro. Bueno, pero estamos deseando, o sea, no sé cómo decírtelo, o sea, estamos deseando por la novela, por el guión, por los actores, por todos vosotros. La verdad es que tenemos muchísimas ganas de verlo. Así que suerte en este rodaje, suerte con todo a lo que te enfrentas. Nos alegra muchísimo que vuelvas a la televisión con esta serie. Gracias. Y bueno, pues deseando ver el producto. A ver, a ver, y nosotros deseando que lo disfrutéis, de verdad. Espero, ¿no? Que la gente empatice con la historia, el interés, se quede con ganas de más. Cuando termine un capítulo, te voy en la próxima semana. A ver, ¿no? Que llegue ya el lunes o el martes, cuando sea. Estupendo. Muchísimas gracias. A vosotros. Gracias. A vosotros, gracias.